Los candidatos al gobierno del Estado, Fernando Guzmán, Jorge Aristóteles Sandoval y Fernando Garza, asistieron este jueves en calidad de invitados especiales al cuarto informe de actividades del rector general de la Universidad de Guadalajara, Marco Antonio Cortés Guardado. En el evento, Sandoval y Guzmán comentaron. Yo soy un comprometido con mi universidad, yo soy hijo de la educación pública y estoy convencido que la única forma de salir adelante es acercarle herramientas, medios de atención, de formación a nuestros jóvenes para tener un mejor país, un mejor Jalisco. La importancia que tiene continuar en una ruta de excelencia, hay avances y como siempre en estos temas hay también rezagos. Lo más importante es que haya cada vez más oportunidades para nuestros jóvenes. ¡Gracias!